Primera Carta de Pedro Saludo Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que residen fuera de su patria, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz en abundancia a ustedes. Esperanza Cristiana Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchcharse, reservada para ustedes en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege para que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por eso, alegrense aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria, cuando se revele Jesucristo. Ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Esta salvación ya fue objeto de la búsqueda y de las investigaciones de los profetas que profetizaban la gracia que ustedes iban a recibir. Investigaban para averiguar el tiempo y las circunstancias que indicaba el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos, y anunciaban anticipadamente la pasión de Cristo y su posterior glorificación. A ellos les fue revelado que aquello que anunciaban no era ellos mismos, sino para el bien de ustedes, y ahora han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, inspirados por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles querrían presenciar. Conducta cristiana Por lo tanto, tengan listo su espíritu, vivan sobriamente y confiadamente esa gracia que se les concederá cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan de acuerdo a los deseos de antes, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, como el que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su conducta. Porque así está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si llaman Padre al que no hace diferencia entre las personas y juzga a cada uno según sus obras, vivan con respeto durante su permanencia en la tierra. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no con algún rescate material de oro y plata, sino con la presencia, con la preciosa sangre de Cristo, cordero sin mancha ni defecto, predestinado antes de la creación del mundo y revelado al final de los tiempos en favor de ustedes. Por medio de él crean en Dios, que los resucitó de la muerte y lo glorificó. De ese modo, la fe y la esperanza de ustedes se dirigen a Dios. Al hacerse discípulos de la verdad, ustedes se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Amense intensamente unos a otros de corazón, porque han vuelto a nacer, no de semilla corruptible, sino por la palabra incorruptible y permanente del Dios vivo. Porque toda carne es hierba y su belleza como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra es buena noticia que se les ha anunciado. Cristo piedra viva. Ahora, despojados de toda maldad, engaño e hipocresía, de toda envidia y difamación, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para crecer sanos. Ya que han gustado, ¡qué bueno es el Señor! Es la piedra viva rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Por eso, al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso, se lee en la escritura, Miren, yo coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, quien se apoya en ella no fracasará. Es preciosa para ustedes que creen. En cambio, para los que no creen, la piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo. En ella tropiezan los que no creen en la palabra. Tal era su destino, pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora la han alcanzado. Vocación cristiana y ejemplo de Cristo Queridos hermanos, como huéspedes y forasteros les ruego, se mantengan alejados de los malos deseos que hacen guerra al espíritu. En medio de los paganos procedan honradamente, y así los que los calumnian como malhechores, al presenciar las buenas obras de ustedes, glorificarán a Dios el día de su visita. Por amor al Señor, sométanse a cualquier institución humana. Al Rey como soberano, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malvados y premiar a los honrados. Tal es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, le tapen la boca a los necios e ignorantes, como hombres libres que no usan de la libertad para encubrir la maldad, sino más bien como servidores de Dios. Honren a todos, a todos. Amen a los hermanos. Respeten a Dios. Honren al Rey. Los empleados, sométanse a sus patrones con todo respeto, no solo a los bondadosos y amables, sino también a los de mal genio. Es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios, las penas que se sufren injustamente. ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno no es culpable? Pero si haciendo el bien tienen que aguantar sufrimientos, eso es una gracia de Dios. Esa es su vocación, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. No había pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando era insultado, no respondía con insultos. Padeciendo no amenazaba. Más bien, se encomendaba a Dios, el que juzga con justicia. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus cicatrices no sanaron. Antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardan sus vidas. Conducta en el matrimonio. Así también ustedes, los esposos, respeten a sus maridos, de modo que, aunque algunos de ellos no creen el mensaje por la conducta de sus esposas, aún sin palabras, queden ganados. Dios, al observar el proceder casto y respetuoso de ustedes, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, peinados, rebuscados, joyas de oro, trajes elegantes, sino en lo íntimo y culto, en la modestia y serenidad de un espíritu incorruptible. Eso es lo que tiene valor a los ojos de Dios. Dios, así se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y se sometían a sus maridos. Como Sara, que obedecía a Abraham, llamándolos Señor, obrando bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor. Ustedes se hacen hijas de ella. Los maridos, a su vez sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde. No solo porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios les ha prometido a ellas la misma vida que a ustedes. Háganlo así para que nada estorbe sus oraciones. Paciencia a ejemplo de Cristo. Finalmente, vivan todos unidos. Tengan un mismo sentir. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar una bendición. Si uno quiere vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella, porque los ojos del Señor se fijan en el honrado. Sus oídos escuchan sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los malhechores. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes se preocupan siempre por hacer el bien? Y si padecen por la justicia, dichosos ustedes. No teman, ni se inquieten, sino oren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana, queden avergonzados de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, porque Cristo murió una vez por nuestros pecados. Justo por los injustos, para llevarlos a ustedes, a Dios, sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el espíritu, y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían. Cuando la paciencia de Dios esperaba y no fabricaba el arca, en la cual unos pocos, ocho personas, se salvaron atravesando el agua. Para salvar, para salvar, atravesaron el agua. Para ustedes, todo esto es símbolo del bautismo, que ahora lo salva. Que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia, por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. Hostilidad del mundo Como Cristo padeció en su cuerpo, ármense ustedes con la misma actitud. Quien ha sufrido en la carne, ha roto con el pecado, y lo que le queda de vida corporal, ya no sigue los deseos humanos, sino la voluntad de Dios. Bastante tiempo en el pasado han vivido como los paganos, practicando el libertinaje, vicios, borracheras, orgías, comilones e intolerables idolatrías. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos lo insultan. Pero tendrán que rendir cuentas al que está dispuesto a juzgar a vivos y muertos. Para ello, se llevó también a los muertos la buena noticia, para que condenados como hombres a morir corporalmente, vivieran espiritualmente como Dios. Se acerca el fin del universo. Por eso, tengan la moderación y sobriedad necesarias para poder orar. Ante todo, haya mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona una multitud de pecados. Practiquen la hostilidad mutua sin quejarse. Cada uno, como buen administrador de la multiforme, gracias de Dios, ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido. Quien predica, hable con quien entrega palabras de Dios. El que ejerce algún ministerio, hágalo como quien recibe de Dios ese poder, de modo que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, no se extrañen del incendio que ha estallado contra ustedes, como si fuera algo extraordinario. Alégrense más bien de compartir los sufrimientos de Cristo, y así, cuando se revele su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y alegría. Si los insultan por ser cristianos, dichosos ustedes porque el Cristo de Dios y su gloria reposan en ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que padecer por ladrón o asesino o criminal o por meterse en asuntos ajenos. Pero si padece por ser cristiano, no se avergüence antes de gloria a Dios por tal título. Llega el momento de comenzar el juicio de la casa de Dios. Y, si empieza por nosotros, ¿cuál será la suerte de los que rechazaron la buena noticia de Dios? Si el justo apenas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por lo tanto, los que padecen por voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y confíen sus vidas al Creador que es fiel. A los responsables, a los ancianos que están entre ustedes, les ruego, como colega testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se ha de revelar, apacienten el rebaño de Dios que les han confiado, cuidando de Él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino generosamente, no como tiranos de los que les han asignado, sino como modelos de rebaño. Así, cuando se revele el Pastor Supremo, recibirán la corona eterna de la gloria. Lo mismo ustedes, jóvenes, sométanse a los ancianos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios y otorga su favor a los humildes. Por tanto, humíllense bajo la mano poderosa de Dios y a su tiempo Él los elevará. Recomienden a Dios sus preocupaciones, que Él se ocupará de ustedes. Sean sobrios, estén siempre alertas, porque su adversario, el diablo, como león ruyendo, da vuelta buscando a quien devorar. Resistan los firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos por el mundo sufren las mismas penalidades. El Dios de toda gracia que por Cristo Jesús los llamó a su gloria eterna. Después que hayan padecido un poco, los restablecerá y fortalecerá. Los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea el poder y la gloria por los siglos. Amén. Saludos finales. Les escribo estas breves letras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para aconsejarlos y asegurarles que esa es la verdadera gracia de Dios. Manténgase en ella. Los saluda la comunidad de elegidos de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Salúdense mutuamente con el beso fraterno. Paz a todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Segunda carta de Pedro. Saludo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que comparten con nosotros el privilegio de la fe, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Vocación cristiana. El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a Aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Así, no ahorren esfuerzos por añadir a su fe la virtud. A la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la piedad. A la piedad, el afecto fraterno. Al afecto fraterno, el amor. Si ustedes poseen esos dones en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y quien no los posee está ciego y va a tientas, olvidando de que lo han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense por asegurar su vocación y elección. Si obran así, no tropezarán nunca. Y además, se les abrirá generosamente la entrada en el reino perpetuo del Señor, nuestro y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las saben y están firmes en la verdad poseída. Y mientras vivo en esta morada, juzgo oportuno mantenerlos despiertos con mis llamados. Porque sé que pronto dejaré esta morada como me ha informado el Señor nuestro Jesucristo. Y me esforzaré para que, después de mi partida, ustedes se acuerden siempre de estas cosas. Testigo de la gloria de Cristo. Porque cuando les anunciamos el poder y la venida del Señor nuestro Jesucristo, no nos guiábamos por fábulas ingeniosas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre, honor y gloria por una voz que le llegó desde la sublime majestad que dijo, Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Esa voz, llegada del cielo, la oímos nosotros cuando estábamos con Él en la montaña santa. Con ello, se nos confirma el mensaje profético. Y ustedes harán bien en prestarle atención, como a una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que amanezca el día y el astro matutino amanezca en sus mentes. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo contra los falsos profetas y maestros. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán sectas perniciosas y, renegando del Señor que los redimió, se acarrearán una rápida destrucción. Muchos los seguirán en su vida viciosa y, por su culpa, será desprestigiado el camino de la verdad. Y por amor al dinero, abusarán de ustedes con discursos engañosos. Si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, antes bien los sepultó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, reservándolos para el juicio, si tampoco perdonó a la humanidad del antaño, sino que, guardando con otros siete a Noé, predicador de la justicia, envió el diluvio al mundo de los malvados, si condenó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y dejándolas como escarmiento de futuros malvados, si bien libró a Lot, el justo, que sufría con la conducta de los libertinos, porque, teniendo que vivir en medios de ellos, su alma de justo se sentía constantemente torturada por las iniquidades que veía y escuchaba. El Señor sabe librar a los hombres religiosos y reserva a los malvados para castigarlos el día del juicio, especialmente a los que siguen el instinto y sus inmundos apetitos y desprecian la soberanía. Estos hombres audaces e insolentes insultan a los ángeles gloriosos, siendo así que los ángeles superiores en fuerza y poder no los acusan con insultos ante Dios. Esos hombres, como animales irracionales destinados por naturaleza a ser cazados y consumidos, insultan lo que no entienden, pero se corromperán como esos mismos animales y recibirán así la paga de su injusticia. Su idea del placer es la orgía en pleno día, sucios y asquerosos. Se gozan en engañarlos cuando comen con ustedes. No pueden ver una mujer sin desearla. Nunca se cansan del pecado, seductores de almas débiles, expertos en avaricias, dignos de maldición. Dejando el camino recto, se extraviaron. Siguieron el camino de Balaam de Bosor, que ganó dinero haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado, pues su burra se puso a hablar con voz humana, frenando la locura del profeta. Estos maestros son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Ellos están destinados a las densas tinieblas. Pronunciando discursos vacíos y altisonantes, alientan las pasiones y los deseos impuros de sus oyentes recién alejados de los que viven en el error. Les prometen libertad siendo esclavos de la corrupción, porque uno se hace esclavo de aquel que lo domina. En efecto, si uno se ha alejado de la inmundicia del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de nuevo se deja enredar y se rinde, su final es peor que el principio. Más les valdría no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les habían transmitido. Les sucede lo del acertado proverbio, perro que vuelve a su vómito o este otro, cerdo bañado que se revuelca en el fango. El trazo de la parucia. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos les refresco la memoria para despertar con el recuerdo, sus mentes sinceras. Recuerden lo que anunciaron los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador transmitido por los apóstoles. Ante todo, deben saber que al final de los tiempos vendrán hombres cínicos y burlones entregados a sus apetitos que dirán ¿qué ha sido de su venida prometida? Desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual que desde el principio del mundo. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que desde antiguo existía un cielo y una tierra emergiendo del agua y consistente en medio del agua por la palabra de Dios. Y así el mundo de entonces pereció a causa del diluvio. El cielo y las tierras actuales por la misma palabra están conservados para el fuego. reservados para el día del juicio y condena de los hombres perversos. Que esto, queridos hermanos, no les quede oculto que para el Señor un día como mil años y mil años como un día. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como un ladrón, entonces el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos serán destruidos en llamas, la tierra con sus obras quedará consumida y si todo se ha de destruir de este modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperando y apresurando la venida del Dios de Dios, del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrazados. De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida. En todas sus cartas trata estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender que los inexpertos y vacilantes deforman como hacen con el resto de la Escritura para su perdición. Por eso, queridos hermanos, estén prevenidos y precavidos para que no sean arrastrados por los engaños de hombres sin principios y pierdan su firmeza. Crezcan más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. primera carta de Juan lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos es lo que les anunciamos la palabra de vida la vida se manifestó la vimos dar testimonios y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y Él nos manifestó lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes para que compartan nuestra vida como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo les escribimos esto para que la alegría de ustedes sea completa luz y pecado este es el mensaje que le oímos y les anunciamos que Dios es luz sin mezcla de tinieblas si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscura mentimos y no procedemos con sinceridad pero si caminamos en la luz como Él está en la luz estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia todo el pecado si decimos que no hemos pecado nos engañamos y no somos sinceros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo delito si decimos que no hemos pecado lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros hijos hijos míos les escribo esto para que no pequen pero si alguien peca tenemos un abogado ante el Padre Jesucristo es el justo Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados y no sólo los nuestros sino lo de todo el mundo verdadero conocimiento de Dios la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos quien dice que no lo conoce y no lo cumple sus mandamientos miente y no es sincero pero quien cumple su palabra ese ama perfectamente a Dios en eso conocemos que estamos con Él quien dice que permanece con Él ha de vivir como Él vivió querido no les escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio el mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes oyeron y sin embargo se lo doy como mandamiento nuevo que se hace realidad en Jesucristo y en ustedes porque se alejan las tinieblas y la luz verdadera ya alumbra quien dice que está en la luz mientras odia a su hermano sigue en tiniebla quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza quien odia a su hermano está en tinieblas camina en tinieblas y no sabe a dónde va porque la oscuridad le ciega los ojos vencer al maligno hijos míos les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de jesús padres les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio jóvenes les escribo a ustedes porque han vencido al maligno hijos les han escrito porque ustedes conocen al padre no amen al mundo ni lo que hay en él quien ama al mundo no posee el amor del padre porque todo lo que hay en el mundo los malos deseos de la naturaleza humana la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas no procede del padre sino del mundo y el mundo pasa con sus codicias pero quien cumple la voluntad de dios permanece por siempre cristos y los anticristos hijos míos estamos en la última hora han oído que ha de venir el anticristo en realidad ya han venido muchos anticristos y eso no demuestra que es la última hora salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros si hubiesen sido de los nuestros habrían permanecido con nosotros así mostraron que no eran de los nuestros ustedes han recibido la unción del espíritu y todos tienen la verdadera sabiduría no les escribo porque desconocen la verdad sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad quien es el mentiroso sino quien niega que jesucristo es el cristo es el anticristo quien niega al padre y al hijo quien niega al hijo no acepta al padre quien confiesa al hijo acepta al padre en cuanto a ustedes permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio si conservan en su corazón lo que oyeron al principio también ustedes permanecerán en el hijo y con el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna les escribo estas cosas pensando en aquellos que tratan de engañarlos ustedes conserven la unción que recibieron de jesucristo y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe porque su unción que es verdadera e infalible no instruirá acerca de todo lo que les enseñe consérvenlo ahora hijitos permanezcan con él y así cuando se manifieste tendremos confianza y no nos avergonzaremos de él en el día de su venida si ustedes saben que él es justo sabrá quien practica la justicia es hijo suyo hijo de dios miren qué amor tan grande nos ha mostrado el padre que nos llamamos hijo de dios y realmente lo somos por eso el mundo no nos reconoce porque nos lo reconocemos a él queridos ya somos hijos de dios pero todavía no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando aparezca seremos semejante a él y los veremos como él es todo el que tiene puesta en jesucristo esta esperanza se purifica así como él es puro quien comete pecado quebranta la ley el pecado es la rebeldía de la ley y saben que él se manifestó para quitar los pecados y él no tuvo pecado quien permanece con él no peca quien peca no lo ha visto ni conocido hijitos que nadie los engañes quien practica la justicia es justo como lo es él quien comete pecado procede del diablo porque el diablo es el pecador del principio y el hijo de dios apareció para destruir las obras del diablo nadie que sea hijo de dios comete pecado porque permanece en él la semilla de dios y no puede pecar porque ha sido engendrado por dios los hijos de dios y los del diablo se reconocen así quien no practica la justicia ni ama a su hermano no procede de dios el mandamiento del amor el mensaje que oyeron desde el principio es que no nos amemos unos a los otros no como caín que procedía del maligno y asesinó a su hermano y por qué lo asesinó porque sus acciones eran malas y la de su hermano buenas no se extrañen hermanos si el mundo los odia nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos quien no ama permanece en la muerte quien odia a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida posee la vida eterna hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos si uno vive en abundancia y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él como puede conservar el amor de Dios hijitos no amemos de palabra y con la boca sino con obra y de verdad así conoceremos que procedemos de la verdad y tendremos ante él la conciencia tranquila y aunque la conciencia nos acuse Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo queridos si la conciencia no nos acusa podemos confiar en Dios y recibiremos de él lo que pidamos porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada y este es su mandato que creamos en la persona de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos mandó quien cumple sus mandatos y pertenece con Dios y Dios con él y sabemos que permanece con nosotros por el espíritu que nos has dado discernimiento de espíritu queridos míos no crean a todos lo que se dicen inspirados más bien pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios porque bien ha aparecido en el mundo muchos falsos profetas en esto reconocerán al que Dios inspira todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal procede de Dios todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios sino más bien del anticristo oyeron que iba a venir ahora ya está en el mundo hijitos míos ustedes son de Dios y han venido a estos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan de cosas mundanas y el mundo los escucha nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha quien no es de Dios no nos escucha así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira Dios es amor queridos amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama e hijo de Dios y conoce a Dios quien no ama no ha conocido a Dios ya que Dios es amor Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando el mundo a su hijo único para que vivamos gracias a él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó y envió a su hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados queridos si Dios no has amado tanto también nosotros debemos amarnos unos a otros a Dios nunca lo ha visto nadie si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros reconocemos que está con nosotros y nosotros con él porque nos ha hecho participar de su espíritu nosotros lo hemos contemplado y astestiguamos que el padre envió a su hijo como salvador del mundo si uno confiesa que Jesús es hijo de Dios Dios permanece con él y él con Dios nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo Dios es amor quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él el amor llegará a nosotros a su perfección si somos el mundo lo que él fue y esperamos confiado el día del juicio en el amor no cabe el temor antes bien el amor desaloja el temor porque temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto nosotros amamos porque él nos amó antes si no ama al hermano no no quien ve no puede amar a Dios quien no ve y el mandato que no Dios es quien ama a Dios ame también a su hermano conclusión todo el que cree que Jesús es el Cristo e hijo de Dios y todo el que ama al padre ama también al hijo si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos es señal de que amamos a los mandatos que no son una carga todo el que es hijo de Dios vence el mundo y esta es la victoria que venció al mundo nuestra fe quien vence el mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios es el que vino con agua y sangre Jesucristo no solo con agua sino con agua y sangre y en el espíritu que es la verdad da testimonio porque el espíritu es la verdad tres son los testigos el espíritu el agua y la sangre y los tres concuerdan si aceptamos el testimonio humano más convincente es el testimonio de Dios quien cree en el hijo de Dios posee el testimonio quien no cree deja Dios por mentiroso al no creer el testimonio de Dios ha dejado acerca de su hijo el testimonio declara que su hijo quien aceita el hijo posee la vida quien no aceita el hijo de Dios no posee la vida le escribo estos a ustedes los que creen en la persona del hijo de Dios para que sepan que poseen vida eterna nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad nos escuchará y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte reza y Dios dará vida al hermano me refiero a los que cometen pecados que no llevan la muerte porque hay pecados que son mortales por ello nos digo que rece toda maldad es pecado pero hay pecados que no acasean la muerte sabemos que el que ha nacido de Dios no peca porque el engendrado por Dios lo protege para que el maligno no lo toque sabemos que procedemos de Dios mientras que el mundo entero pertenece al maligno sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no ha dado inteligencia para conocer al que es verdadero y nosotros permaneceremos en el que es veladero y con su ídolos segunda carta de Juan del anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes amo de verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad los amo a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre que Dios el Padre Jesucristo Hijo del Padre dejame su gracia sobre ustedes y el amor ha sido para mí una gran alegría encontrar entre tus hijos algunos que viven de acuerdo a la verdad según el mandato recibido del Padre ahora señora no te escribo un mandamiento nuevo sino el que teníamos desde el principio que nos amemos unos a otros el amor consiste en proceder según sus mandamientos y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan no ha venido en carne mortal ellos son el impostor y el anticristo ustedes estén atentos para no perder el fruto de su trabajo sino para recibir más bien una recompensa perfecta quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella no está unido a Dios en cambio quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el hijo los saluden porque quien los saluda se hace cómplice de sus malas acciones aunque me quedan muchas cosas por escribir no he querido confiar al papel y a la tinta porque espero visitarlos y hablar con ustedes cara a cara para que su alegría sea completa te saludan los hijos de tu hermana elegida tercera carta de Juan del anciano al querido gallo a quien quiero de veras querido como te va bien espiritualmente pido que te vaya bien en todo y tengas salud me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu conducta fiel a la verdad no hay para mí mayor alegría que oír que mis hijos son fieles a la verdad querido es muestra de lealtad lo que hace por los hermanos aunque sean extranjeros delante de la comunidad han dado testimonio de su amor por eso es justo que lo proveas en su misión como Dios se merece ya que se han puesto camino en nombre de Cristo sin recibir nada de los paganos por nuestra parte debemos acoger a gente como sea para colaborar con la verdad escribí algo a la comunidad pero Dios frefes a quien le gusta mandar nos recibe por eso cuando vaya denunciaré sus acciones con su maldicencia no desprestigia no contento con ello ni recibe él a los hermanos ni se lo deja hacer a los que quieren antes los expulsa de la comunidad querido no imitéis lo malo sino lo bueno quien hace el bien procede de Dios quien hace el mal lo ha visto a Dios Demetrio goza de la estima de todos y también de la verdad nosotros añadimos nuestro testimonio y sabe que es verdadero aunque me quedan muchas cosas que escribirte no quiero confiarlas a la pluma y tinta espero verte pronto y hablar contigo cara a cara paz contigo te saludan los amigos saluda cada uno de los amigos carta de Judas saludo de Judas siervo de Jesucristo hermano de Santiago a los elegidos que Dios padre ama y Jesucristo custodia reciban ustedes misericordia paz paz y amor abundantes falsos maestros queridos yo tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra comunión de la común salvación pero ahora juzgué necesario escribirle con el fin de moverlos a luchar por la fe que los santos recibieron de una vez para siempre porque se han filtrado entre ustedes unos individuos cuya condenación estaba preanunciada desde hace mucho tiempo son hombres sin religión que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su desenfreno y reniego de nuestro único dueño y Señor Jesucristo quiero recordarles lo que aprendieron de una vez para siempre el salvador sacó de Egipto al pueblo pero después destruyó a los incrédulos a los ángeles que no conservaron su rango y abandonaron su morada lo tiene guardados en tinieblas con cadenas perpetuas para el juicio del gran día de modo semejante Sodoma y Gomorra y las ciudades limitrofes se entregaron a inmoralidades sexuales se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza y ahora sufren la pena de un fuego eterno para escalmiento de otros y así también estos perdidos en sus sueños contaminan su cuerpo desprecian la autoridad del señor e insultan a los ángeles gloriosos cuando el alcángel Miguel se diputaba con el diablo el cuerpo de Moisés no se atrevió a condenado con insultos sino que dijo el señor te reprima estos en cambio maldicen lo que no conocen y como animales irracionales se corrompen con lo que percibe por por los sentidos hay de ellos siguieron la senda de caín por ganar dinero se han desviado como balaán y como corat mueren por su reverdía estos son los que contaminan las comidas fraternales que ustedes celebran comen como sinvergüenzas sin otra preocupación que su estómago son como nubes arrastradas por los vientos sin dar agua árboles en otro sin fruto muertos dos veces y arrancado de raíz olas escrepadas del mar con la espuma de sus desvendencias estrella fugace como destino perpetuo son espensa tinieblas de ellos profetizó en el séptimo descendiente de adán miren que llega el señor con sus millares de santos para juzgar a todos para probar la culpa de todos los impíos por todas las impiades que han cometido por todas las insolencias que han pronunciado contra él los impíos pecadores estos son los que protestan quejándose de su suerte y dejándose llevar de sus pasiones su boca profiere insolencias y si alaban a las personas es por interés recomendaciones en cuanto a ustedes queridos míos recuerden lo que anunciaron los apóstoles de nuestro señor jesucristo en en últimos tiempos habrá palabras que se burlarán de todos que seguirán sus pasiones impías eso son lo que provocan discordias hombres sensuales que son que no poseen el espíritu ustedes en cambio queridos edifiquen su existencia sobre la santísima fe oren movidos por el espíritu santo consérvense en el amor de dios y esperen de la misericordia de nuestro señor jesucristo la vida eterna tengan compasión de los que dudan a unos sálvenlos arrancándolos del fuego y tengan compasión de los otros pero con cuidado aborreciendo hasta la copa contaminada por su contacto al que puede preservarlos de toda caída y presentarlos ante su gloria sin mancha y gozosos al dios único que nos salvó por jesucristo señor señor nuestro sea la gloria la majestad el poder y la autoridad desde la eternidad ahora y por los siglos de los siglos amén de los que no 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 Gracias.